Yo traje cuarenta y un mil libros. Bueno, jeje, jeje. Aquí lo van a cuidar, lo van a arreglar, lo van a clasificar, lo van a aumentar, lo van a hacer salva para toda la vida. Por acá. Muy bien. Hay un Andrés Enestrosa poco conocido que sería el Andrés Enestrosa contando historias en zapoteco. Esto nunca se ha grabado, nunca se ha registrado y creo que ahí hay un Enestrosa maravilloso, porque es un lenguaje tan rico y un zapoteco tan puro y tan bello que es una lástima que no se haya grabado. Nunca es esto. Y por la importancia, pues, escritor, investigador de la lengua, animador de grupos culturales y ahora, pues, donador de su biblioteca. No te manguen la paraguayéu. Te nacame, y Dios, caradita, no te manguen y sabe que no me digan la paraguayéu. Hay un pajarito que se arrastra en el suelo En algunos lugares le llaman caballero En otros cubre caminos Pero el zapoteco se llama paraguyeo ¿A dónde fuiste? Se dice que cuando Jesús huía de los judíos Este pajarito salía del camino y le preguntaba al zapoteco ¿Dónde fuiste? Hasta que la Virgen Santísima le rogó que no preguntara para que Dios pudiera salvarse Y se llama paraguyeo ¿A dónde fuiste? Todo eso lo oí en lenguas indígenas cuando fui niño En Guave, en zapoteco Llegó un mediado español que se hablaba en la casa No tenía cinco años Y cuando tuve 20 los escribí Esa es la historia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!